Saludos y bienvenidos sean todos una vez más a mi canal. Si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas, que me dejes tu like y que me dejes en los comentarios que te ha parecido este video. Aquí con esta introducción damos inicio a mi video del día de hoy. Así estaba hace unos días mi pequeño balcón. Como pueden ver es un poco pequeño, tiene 6 pies por 3. Tiene un buen tamaño realmente. Aquí vamos a estar poniéndole una grama, ya en la parte de abajo tiene y esa que está sobre la silla es la que vamos a estar poniendo en nuestro piso. Ya aquí estamos retirando los muebles, no hay muchos, no deben de haber más realmente. Esa grama que estuve moviendo de la silla, que es la que le decía que va a estar sobre el piso, es porque esa área donde está actualmente esa silla, que es también donde las voy a dejar, esa que está en esa área era la que yo tenía anteriormente sobre el piso. Pero esa área está sin piso porque es una construcción, entonces yo para que no se vea tan desagradable el polvillo de la construcción ahí, la construcción por ahora está parada. Entonces yo lo que hice fue remover la grama que ya estaba un poco fea de la parte principal de mi balcón, la puse de ese lado y compré esa nueva más verde, más bonita, para colocar en la parte de arriba. Aquí estoy preparando mi plato para poner un poco de pintura, como ya les dije, solamente limpiar un poquito. Les decía ahorita, me parece, que la pared donde se ve el adorno dorado, aquí al lado del verde, donde también se ve blanco, está un poco fea porque ahí anteriormente yo tenía una pequeña repisa, entonces ya ustedes saben, debajo de las palometas que cargaba la repisa, no se podía pintar, cuando la estuve retirando, pues ya quedó vacío. Entonces ya realmente la pintura necesitaba un retoquito, así que hicimos el retoque en general. Y ahí estoy preparando la pintura, yo le puse al plato de la pintura dos bolsas de basura para no ensuciar tanto el plato, porque así tengo que lavarlo menos o simplemente no lo lavo. Aquí yo por vaga se me hizo más cómodo coger esa funda para remover la pintura y no lo pensé dos veces y lo hice con ella, porque nunca sé con qué remover la pintura honestamente. También. Pues aquí fue que me acordé que yo iba a empezar a pintar, honestamente yo no pensaba grabar esto, pero luego dije, Yanilca, pero por qué no, porque es un buen video. Entonces, como les decía, me había olvidado de sacudir la pared y también hasta de quitar el espejo, no sé qué pasaba por mi mente. Pero bueno, sí sé qué pasaba por mi mente, Ana Gabriel, Marisela y esas mujeres que yo estaba, bueno, honestamente, cada vez que yo limpio y hago un oficio así como bien profundo, yo siempre estoy escuchando música, así que de vez en cuando me verán aquí cacarear que parece que hablo sola, no yo canto, canto mucho y bueno. Estas hojitas que tengo aquí es para darme un poco de privacidad, ya que tengo una calle en frente de mi balcón, en frente a mi casa y de igual modo tengo unos vecinos justamente al frente. Y yo para mayor privacidad prefiero, prefiero ponerle eso, ya esas se me están dañando, ya han botado muchas hojas, ahí pudieron ver cómo cayeron dos o tres, pero en realidad en lo que estuve trabajando, en lo que estuve limpiándola, sacudiéndole el polvo, cayeron varias, pero no me estresa tanto, cuando pueda comprar otra de esas mallas, pues la compro y la coloco. Ese wow que digo aquí es porque ahí están colocadas las baterías de mi inversor, en República Dominicana para lo que me vende desde el extranjero, tenemos que utilizar este tipo de aparatos para poder tener luz o energía en la casa el día completo, porque aquí en República Dominicana se va muchísimo la luz. Pero bueno, vamos a estar quitando el espejo, me da un poquito de brega y pese un poco, bueno ahí se ven las baterías del inversor. Ese cosito negro que se ve cuando yo quité el espejo, que luego ya no lo verán, es el tape que yo utilicé para colgar, bueno para hacer los huecos de los tornillos donde estaba colgado el espejo. Y aquí agarré esa toallita para limpiar el piso, porque la pintura estaba a punto de dañarse, le soy honesta, y estaba muy espesa, entonces a mí no me gusta diluirla con agua, hasta que al final realmente tuve que echarle un poquito porque estaba insoportable, pesada. Pero bueno, me cayeron muchos grumos al piso y por eso le pasé la toallita, para que no se fuera marcando tanto, aunque el piso ya tenía una que otra mancha. Más adelante me verán enfocarlo me parece, y ahí se ve cómo estaba. Y hablando de grumos de pintura, aquí me cayó uno. Aquí les presento a uno de los dos ayudantes que son más desayudantes que otra cosa, pero ellos querían salir en el video. Esta era más pequeña, y ya les di sus cinco segundos de fama. Aquí estoy hablando con ellos justamente que estaban en la sala, que me decía el varón que me peinara, que estaba fea, desgraciada para el video. Y yo solamente me reía. Mi mamá me decía que buscaron una tijera para cortar el tape, y yo por eso le hice la mueca de que no. Aquí voy a estar quitando los recortes, por eso le puse tape a la brocha para no tener que engancharme. Un truquito que si usted no lo sabía, pues ya lo sabe. Aquí ahí usted no tiene que engancharse ahora sobre nada, seguro evitándose una caída, porque uno nunca sabe. Un truquito que se está preguntando por sí. Aquí vamos a ir por eso. ¡Chau! Un truquito que no llamo. ¡Chau! 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 ya aquí terminamos de pintar así que vamos a estar retirando estas fundas y como ven el plato casi no se ensució nada así que está perfecto vamos ganando tiempo no tenemos que estar dedicándole tiempo a lavar el plato yo casi siempre boto las brochas y las motas se las compro baratas señores para no coger luz y ya aquí les muestro como voy a tirarles un poquito de agua aquí y voy a estar limpiando el piso ya que estaba un poco manchado está así desde antes porque por eso le puse la alfombra verde que se ve ahí que es una grama artificial entonces ya como quiera me gusta más con la grama porque también como pueden ver se ve picado en la parte donde baja para el área de la construcción donde se ven las columnas así que como se ve tan feo el piso porque estaba muy hueco me hicieron ese piso hueco y ya ustedes pueden ver que se ha dañado todo entonces como no vamos a arreglarlo ahora pues lo camuflamos yo utilizo este truquito de lavar el piso con un brillo de cocina que ya usted obviamente no vaya a reutilizar por lo menos no en la cocina y no tiene que bajarse y cansar el brazo aquí estoy colocando estas palometas que son para colgar las plantas yo anteriormente tenía dos pero se me murieron entonces voy a colocar solo una luego cuando pueda compro otra eso lo verán más adelante aquí voy a estar subiendo estas sillas para lavarlas ya que tenía mucho polvo y al igual que este platón es un adorno que se puede utilizar tanto en mesa como en pared ya para mí cumplió su cuota en la mesa en el otro comedor que yo tenía y ahora solo lo utilizo en la pared está falto de pintura como pudieron ver realmente él era originalmente negro yo lo pinté de plateado y ahora tiene varios años en dorado no pude pintarla ese día eso y dos o tres cositas más que quería retocar con pintura por el clima aquí estaba lloviendo de hecho en lo que yo estuve pintando la pared llovizno yo no le paré bolas a eso así que yo seguí retocando mi pared el punto era que se viera más limpio y hablando de limpio ese pequeño reguero que se ve debajo de esa cortina que ella es un poco corta es que no encontraba qué cortina ponerle a esa parte para que me tapara un poco el desorden que hay ahí ahí tengo la mayoría de mis adornos y también tengo cosas de mi negocio yo vendo ropa usada ropa de paca aquí en dominicano eso es muy común y la tengo justamente ahí alante para que se pueda ver un poco desde afuera anteriormente tenía los maniquíes también ahí alante pero lo que hice fue que lo estuve cambiando ya que en estos días no lo estoy utilizando mucho lo puse para atrás para que no se vean ahí en nada además de que eso se llena de polvo por eso fue que puse esa cortinita y volviendo al reguero yo lo estuve recogiendo porque hice una pequeña depuración y una nueva organización ahí en el área así que ese día fue bastante de provecho ustedes van a ver menos de media hora de video y a mí me tocó desde las 9 de la mañana aproximadamente como hasta las 3 de la tarde qué bueno la magia de la cámara la magia de la cámara Gracias. Les cuento que estos forros de cojines los estuve realizando yo a mano, ahí se le nota un poquito la costura brotada porque imagínense, había que cerrarlo, no había cífer porque me olvidé de comprarlo y lo cerré así. Pero ya está un poco manchada, un poco deteriorada la tela, así que pronto si Dios lo permite voy a estar comprando otra tela nuevamente para renovarlos. Gracias. 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 Y estaba larga de un lado. Pero. Bueno. Y gracias a Dios. Que tenía ese lado así. Para yo. Hacer el corte. Y utilizar la que me faltaba. Para ese. Espacio de ahí. Ese que les muestro aún. De verdad. Esto fue un poco molesta. Pero nada. Al final. Ya no había de otra. Ahí me relajé. Porque de verdad. Estaba un poco alterada. Y bueno. No me quedo más que sentarme. A cortar. De verdad. nada cómodo el proceso para mí pero se hizo cortar esto es un poco duro un poco difícil y yo con mi súper tijerita que lo hago todo con esa fue que lo estuve cortando pero lo bueno que ella siempre me resuelve gracias a dios o yo puedo resolver con ella pues nada al final de cuentas me molestó un poco pero porque no quería que tuviera empate quería que fuera el paño completo y no se logró pero bueno justamente tampoco podía ir a reclamar y a devolverla porque los chinos estaban mudando quizás por eso por la premura fue que él me hizo un corte muy mal hecho claro no a mi favor sino al de él pero bueno que podemos hacer al final de cuenta el resultado final me gustó en esta ocasión estuve colocando la estuve probando primero y la dejé de una forma así es como está en la actualidad pero no sé qué me pasó que yo según yo la veía mejor rique del otro lado después fue que con mi pareja hablando me dijo que no que se veía mejor de la otra forma y lo estuve arreglando en la imagen de portada no sé qué tanto se nota pero ya está diferente ahí estaba haciendo el corte para que la grama bajara para la parte de donde están las sillas y así se moviera menos ya las sillas me ayudaban a sujetarla así es como le dije que la dejé el paño pequeño arriba lo cual se veía fatal pero no sé qué me pasó en el momento yo realmente me sentí un poco como bloqueada pero ya cuando el chico llegó estuvimos corrigiendo eso y lo estuve poniendo como les hablé en la parte anterior donde el paño mayor está arriba que se disimula más con respecto de esta mesita ustedes pueden ver que ya tiene un cristal original ella es pequeña ella la mesita es una de las cosas que yo quería pintar pero por el clima aún no ha podido pero eso quizás salga en otro vídeo pero bueno esa madera yo la pongo del centro de mesa para dar altura aquí en mi comedor y en la repisa hasta en la cocina pero la puse ahí en la mesita casi me caigo para que se diera la mesita un poquito más grande aquí les pido de favor que me dejen en los comentarios como suena el audio ya que siento que el micrófono me está dando un poco de fallo si les cuento de este clip me creerán yo juraba que yo no estaba grabando de hecho anteriormente creo que se ve que yo me parece supone que fue a parar la grabación pero como ni la moví ni nada de lugar porque tampoco tenía que moverla agua para mí yo no estaba grabando pues ya ustedes pueden ver ya ellos a más relajada y entregada la marda con una canción de josé josé no de juan gabriel y que a veces es difícil recordar cuál era porque uno escucha tantas por lo menos yo que pongo eso ahí a que reproduzca música que bueno pero como pueden ver el resultado finales es bien agradable porque siento como que si fuera mi pequeño jardín este espacio mi balcón se siente verde se siente acogedor se siente bonito limpio más con lo feo que está el piso realmente y aquí un pequeño paréntesis para lo que se preguntan y por qué ella tiene un espejo ahí lo que pasa es que yo modelaba la ropa así para instagram yo modelaba la ropa para venderla entonces ahí era donde me quedaba mejor tirarme las fotos y hacer los vídeos los reels entonces por eso que él está ahí ya no lo estoy haciendo pero de igual modo como no tengo un buen lugar donde poner el espejo pues lo he dejado ahí en otro momento puede que lo quite y lo guarde no sé aunque lo arrincone para cambiar el área digamos que para remodelar el espacio mi queridos amigos ya llegamos a la parte final de este vídeo espero que si les gustó por favor me dejen su manita arriba que me deje un corazoncito en los comentarios y que si son nuevo o no están suscrito en mi canal por favor se suscriban porque así me ayudan a seguir haciéndole este tipo de vídeo gracias por estar aquí a luego le vamos a poner una maceta a esta planta recuerden que la acabamos de comprar gracias eso fue todo hasta la próxima bye bye